Unos de Tirol, otros de Lombardía y otros del Benetton. Ahí estaban nuestros abuelos, nuestros parientes, hombres y mujeres y niños, cargados todos con sus maletas y enseres. Unos de Tirol Pero aquí estamos, y aquí están los nietos y mis nietos de los que vinieron caminando día y medio desde Camarón a Huatuzco. Unos de Tirol 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 Gracias.